Muy buen día, maravillosa creación, ¿cómo están? Espero que muy bien, en gratitud y con mucho por hacer. Hoy traigo para ustedes una manualidad bellísima. Varias personas me han preguntado dónde conseguirla o cómo hacerla. De ahí la idea de enseñarles el paso a paso para que ustedes también aprendan a desarrollarla y sobre todo, que disfruten conmigo este proceso. Se trata de este cojín en forma de flor, que además es doble cara. De verdad que resulta súper, súper lindo, es muy delicado y se puede hacer de varios colores, de varios tamaños y presta varios servicios. Recibirla como detalle o darla resulta espectacular. Nada más hermoso que dar un detalle hecho por nuestras propias manos. Eso demuestra todo nuestro cariño y cuánto pensamos y llevamos a esa persona en nuestro corazón. Y ocasiones hay muchas. El día de las mamitas, amor y amistad, cumpleaños, conquista, reconquista. Ah, yo no sé. Pero hay muchas ocasiones para un detalle como este. Este tamaño lo he estado desarrollando para decoración de cunas de bebitas. Y resulta súper, súper lindo. Mira, en varios tamaños, de verdad que se ve precioso. Y es que si bien las manualidades son lindísimas, ¿verdad? Pero no a todas las personas se les da o no cuentan con el tiempo para hacerlas. Entonces, una idea como esta se puede desarrollar para vender. Y es que un cojín decorativo en la sala, en la alcoba, en la oficina, en el lugar favorito, siempre va a resultar muy interesante, ¿verdad? Aprovecho para contarles que este canal ha sido creado con manualidades enfocadas a la venta. Y como la venta es un tema tan amplio, más adelante vamos a estar encontrando tips de cómo vender sin vender, los haces de la venta y muchos más. Antes de pasar a los materiales para desarrollar este lindísimo proyecto, por favor, en la cajita de descripción de este video está la cantidad de pétalos que vamos a utilizar, las medidas exactas, los materiales, etc. La idea es que este video no nos salga tan largo. Y dicho esto, a lo que vinimos vamos. Y para desarrollar este lindo proyecto vamos a necesitar tela, los moldes, estos son los pétalos en diferentes tamaños, la forma de la flor por un lado y por el otro, que este es un círculo, solo que lo tengo a la mitad, tiza para marcar, alfileres, aguja de mano con hilo del mismo color de la tela, aguja grande con hilo un poco más fuerte, tijeras y algodón siliconado para el relleno. Listo. Estos son todos los materiales que vamos a utilizar y lo primero que hago es doblar la tela a la mitad o bueno, al tamaño del pétalo más grande, doblarla de esta manera y sobre esto medir el pétalo. Pongo el molde y sobre el trazo una marca sobre la cual voy a coser. Así que al momento de cortar dejo un poquito de tela a los lados y coso justo por donde estoy trazando la línea con la tiza. De esta manera corto todos los pétalos, igual los medianos, los pequeños y para las formas del cojín lo hago de la siguiente forma. Cada lado tiene una forma diferente, entonces les muestro. Para el lado que tiene forma de rosa igual, doblo la tela por el revés y este molde lo ubico acá. ¿Ves? Donde está el doblez de la tela. Por ahí marco donde voy a cortar y justo por ahí voy a pasar la costura. Entonces, esto va a quedar cerrado, ¿verdad? Ya les muestro qué hago para el relleno. Olvidé mencionarles en la lista de materiales la máquina de coser y pues la vamos a estar utilizando para coser los pétalos. no soy muy experta en utilizar esta máquina por eso prefiero empezar a coserlo desde... lo mismo hago con el pétalo que va al final de la forma que es de rosa. Este pétalo que es... Ya así es como quedan los pétalos terminados y el final de la flor. ¿Cómo hacer para rellenarlos? Entonces lo que yo hago es que queda totalmente sellado, ¿verdad? Entonces le corto acá un poquito para luego darles la vuelta y ahí les voy metiendo el relleno. Con los tres tamaños resulta igual. Esta manualidad es bellísima igual que todas las manualidades es algo que me fascina hacer y lo hago mientras escucho un audiolibro un podcast algo que alimente mi mente algo que me ayude a ser mejor persona que me ayude a entender por qué sí. Yo soy mamá empresaria desarrollo negocios que me permiten consolidar mi hogar ver crecer a mis hijos compartir con ellos y como les digo los espacios que saco para desarrollar mis manualidades son espacios que amo además del resultado. Lo mismo hago con esta belleza que queda igual cerrado para el relleno simplemente lo corto un poquito ahí y al girarlo me va dando la forma que necesito y lo más bello viene ahorita. Cuando ya estando relleno se le da esa forma preciosa a la rosa y no es mucho el relleno que requiere porque si se le mete demasiado entonces queda muy duro y no se va a dejar manipular ya les muestro. Cuando ya toma esta forma entonces con la aguja que tiene hilo del mismo color lo que hago es hacerle una costura distante por la parte donde lo descosí para que acá quede bonito le giro un poquito y trato de unirlo. Esto no se va a quedar viendo pero me gustan las cosas igual bien hechas. Mira lo voy a recoger al máximo posible y luego lo que hago es girarla sobre ella misma y va a dar esta forma que es el final de la rosa se cose súper bien se asegura de este lado y listo queda terminada para luego pegársela a los pétalos pequeños y mira que la costura va a quedar por un lado no necesariamente acá al borde entonces eso hace que luzca más precioso ese final de esa flor ahora para la parte la otra parte de la flor tomamos este círculo igual hacemos costuras de esta forma pasamos si ven aquí lo que voy haciendo es que voy apretando el hilo si ves hasta buscar esa formita redonda pero le dejo un espacio para el relleno es aquí donde hago esto antes de sellar el hilo antes de sellar pues la costura de modo que tenga todo el espacio para meter el relleno suficiente lo vemos ahora sí apretar sellar la costura y esta es la forma que tiene la otra parte de la flor con los pétalos hago exactamente lo mismo ya con el relleno les paso esta aguja con hilo del mismo color pintadas largas y uno los pétalos los cuatro pétalos grandes luego los cuatro medianos por último los cuatro pequeños así al lado acá lo sello para no estar sufriendo sino que sello uno por uno así ahí voy uniendo los otros pétalos hasta completar los cuatro y va tomando ya esta forma mira ¿ves? primero los cuatro grandes bien pegaditos ahí los cuatro grandes ya pegados los medianos y los pequeños los uno mira cómo va tomando esa forma así es acá ya están pegados los cuatro grandes los cuatro medianos los cuatro pequeños a este le voy a pegar lo que hicimos ahorita para que me dé esta forma y para eso es donde voy a utilizar la aguja grande con el hilo más grueso acá sí se requiere un poquito de fuerza porque es tedioso pegar esta esta parte con la otra entonces por el centro de donde quedaron los tres pétalos lo paso y voy a llegar justo donde está la otra parte que también hicimos acá y es la que le va a dar este aspecto precioso a mi parte favorita del cojín que es donde lo utilizo como almohada igual acá le paso la aguja y lo voy a unir con la de abajo este es todo un proceso pero es muy bello cuando se va viendo el resultado ¿verdad? mira esto tan bonito por eso se requiere que el hilo tenga fuerza ahí no fue cuestión de la fuerza del hilo sino que se pasó el nudo entonces es mejor hacerlo así hacemos un nudo fuerte y engancharlo de esa manera para que no suceda lo que acabo de pasar y ahora sí con seguridad hacer el paso que ya les había mostrado pero ya que no se suelte ¿verdad? mira así es ahí y por eso de verdad que se requiere que el hilo sea bien fuerte porque hay que hacerle fuerza y asegurarlo muy bien para las personas que se están preguntando cómo hacer para lavarlo es muy sencillo como quedan súper fuertes los hilos queda muy bien agarradito yo yo lo que hago es que lo paso a la lavadora secadora queda súper lindo se revive el color queda esponjocito súper súper lindo pero para mantenerlo y no lavarlo con frecuencia lo que hago es ponerle un spray que evita que el dolor el polvo se le pegue y eso hace que se mantenga por mucho más tiempo limpiecito y bonito como les comenté algunos que he hecho para cunas de bebitas pues imagínate el cuidado debe ser súper y eso se logra con ese spray que es muy muy bueno me encanta y es de esa manera como yo los mantengo y recomiendo que se cuide pero sí llevarlos a la lavadora resulta posible y se ve muy bien acá está el resultado de esta preciosa flor este cojín bellísimo de verdad que muy práctico y como lo pueden ver un lindísimo detalle para regalar y para recibir esto me encanta y he disfrutado mucho compartir con ustedes el paso a paso quedó súper súper deseosa de conocer cómo les fue si lo hicieron de qué color qué tamaño qué fue lo que les resultó más difícil si también se les soltó el hilo qué pasó y listo hemos terminado este proyecto por el día de hoy si les gustó tanto como a mí les agradezco su manita arriba por favor suscríbase activen la campanita vamos a seguir compartiendo próximos videos les mando un abrazo gigante y que estén muy bien un abrazo gigante un abrazo gigante ¡Gracias!